Señoras y señores, a partir de este momento, Concentrados en el Mundial, pasa a llamarse Conpeinados en el Mundial. Porque quiero repasar los estilos y looks capilares de los futbolistas a lo largo de los mundiales. A través de los años, los futbolistas se inspiraron en los referentes del cine y la música para elegir su peinado preferido. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Gardel con el fútbol? Bueno, en la década del 30, muchos futbolistas usaban el peinadito a la gomina igual que el del gran sorsal criollo. Veamos, por ejemplo, al astro italiano Ángel Osquiavio, figura de la Copa de 1934. Claro, ese peinado era típico de los hombres de la época. Para 1950, muchos hombres imitaban el estilo de este señor. Clark Gable, el astro de lo que el viento se llevó. Las mujeres se enamoraban de su figura y los futbolistas se dejaban los bigotes igualitos. Miremos y no al delantero uruguayo, Alcide Gizia, que fue uno de los artífices del maracanazo de 1950. O al argentino Ángel Labruna, ídolo de River e integrante de la selección argentina de 1958. Lindos bigotitos, ¿eh? Más tarde, en la década del 50, un rebelde llevó la pantalla grande. Su nombre, James Dean. Ese hop o esa actitud. Algunos futbolistas imitaron el estilo rebelde de James Dean. Por ejemplo, el húngaro Ferenc Puzka. O miren al argentino nacionalizado italiano, que jugó el Mundial de 1962, Enrique Omar Sibori. Un rebelde por naturaleza. Durante los 60, unos muchachos de Liverpool revolucionaron el mundo de la música. Los flequillos de los Beatles influenciaron a gran cantidad de futbolistas. Por ejemplo, veamos a un futbolista argentino con pinta de galán. Silvio Marsolini. Pero qué facha. A comienzos de la década del 70, el mundo había cambiado. Eran tiempos de explosión política y social. Y también en la música y la moda. Los futbolistas se permitieron usar el pelo un poco más largo. Por ejemplo, el ídolo holandés Johan Cruyff, que tenía una pequeña venenita canchera. O el astro alemán Jerd Müller. En 1978 fue el boom de la música disco con los bichis a la cabeza. Y los futbolistas siguieron su estilo. Miren a Mario Alberto Kempes o a Leopoldo Jacinto Luque con sus melenas al viento. Durante la década del 80, el pelo largo estuvo en retirada. Los rockeros como David Bowie o Charlie García dejaban atrás las melenas. Y en el mundo del fútbol era extraño encontrar a un peli largo. Así, en los mundiales brillaba el pelo corto del danés Michael Laudrup, el uruguayo Enzo Francescoli, el francés Michel Platini y también un tal Diego Maradona con sus rulitos bien cortados. 90 volvieron los pelos largos al mundo de la música, de la mano de Guns N' Roses, entre otros. ¿Cómo olvidar la vinchita del pájaro canigia o al bati redondo acomodando sus cabelleras? Pero no fueron los únicos. Miren al chico eslovaco Tomás Kurabi o al norteamericano Alexis Lala. Un futbolista cuya onda ha sido muy influyente fue el colombiano Carlos Valderrama. Miren qué facha. En los últimos años hubo dos futbolistas que marcaron estilos con sus peinados de moda. El inglés David Beckham, quien se convirtió en un modelo publicitario y terminó casado con una Spice Girl. Y el portugués Cristiano Ronaldo, el villano favorito de estos días. Hoy las grandes estrellas del fútbol tienen todo un aparato publicitario por detrás. Y cuidan mucho su imagen. Si no, veamos cómo evolucionó este Messi de pelo largo y descuidado a este otro un poco más canchero. Me da la sensación que esta tendencia se va a profundizar. Quién sabe, tal vez en el futuro, además de médicos y preparadores físicos, cada equipo tenga un estilista o asesor de imagen a su disposición. ¡No se vayan, muchachos!